Te voy a mandar A un domicilio particular Tus vacaciones las voy a pagar Será de placer para ti este viaje Te va a gustar pasear de la mano con tu soledad Para que a mi casa no vuelvas a entrar He decidido muy lejos mandarte A la chingada Te vas ahorita mismo A la chingada Es un ranchito al lado del desprez Tu recibimiento es a patadas A la chingada Tus vacaciones son a la chingada Es un lugar al lado del olvido Todita la chingada La tiene reservada Ya le compré los boletos, mijo Tome Y sin regreso, hijo de Dios Te va a gustar Pasear de la mano con tu soledad Para que a mi casa no vuelvas a entrar He decidido muy lejos mandarte A la chingada Te vas ahorita mismo Te vas ahorita mismo A la chingada Es un ranchito al lado del desprez Tu recibimiento es a patadas A la chingada Tus vacaciones son a la chingada Tus vacaciones son a la chingada Es un lugar al lado del olvido Todita la chingada La tiene reservada Y si no entendió Toma